Bueno, hablar con gente inteligente, con gente talentosa, con gente honesta en su pensamiento. Siempre es muy agradable, porque nos han tocado aquí cada político de repente, que mejor quisiéramos salir corriendo, la verdad de las cosas. Bueno, y yo te quisiera decir una cosa. Hemos hablado de lo que hay, de los problemas. ¿Cómo se solucionan? Hemos hablado de la corrupción, pero tú has hecho mención a acciones que has emprendido desde el punto de vista jurídico y legislativo para tratar de buscar reformas. Y esas reformas, ¿qué tanto van a impactar a Oaxaca? Y fundamentalmente, ¿cómo ya aprobadas? ¿Cómo tenemos que actuar los oaxaqueños para obligar a la gente a que la respeten? Y estoy hablando de los primeros que deben respetar eso, que son los políticos, que son los funcionarios. Y que la verdad, cuando ves esta burocracia tan pesada, tan corrupta en ocasiones, tan ineficiente, tan deformada, dices, bueno, yo no sé qué voy a hacer, pero hay algo que hacer. Yo antes quisiera tu preguntarle, es que me quedé con tres puntos importantes de los que tocó en el segmento anterior. El tema anterior era el asunto de las manifestaciones de Oaxaca, 10 marchas diarias, es exagerado. Mencionaba también la cuestión del respeto a la ley y también manifestaba que no hay la cuestión de la corrupción. Pero en un estado donde se ha pervertido todo, ¿cómo hacer? Las manifestaciones son porque hay una desatención gubernamental. Y además hay una corrupción que es tan monstruosa, porque ¿cuántos políticos han convertido los nuevos ricos de Oaxaca? Y la situación de pobreza sigue estando presente. Y mencionaba que el caso de la corrupción, que puede ser, no es en los genes, pero que en la sociedad mexicana es muy evidente. También es así que en el 2011 se dio a conocer que en mordidas por actos de corrupción se fueron 32 mil millones de pesos, lo que se marcó nada más así como un cálculo. Pero entonces, ¿cómo romper con esas cadenas de corrupción que vienen desde la clase política, con la compra de conciencias de los grupos políticos, que esos grupos sociales que en un momento surgieron para defender a la pobreza, se convirtió en un gran negocio para ellos, y la pobreza sigue siendo el instrumento para seguir lucrando. Entonces, es como el gobierno... Paga para que nos roben. Sí, pero también te contengo, te tengo aquí, te controlo con dinero, tú me sirves en determinado momento, pero la pobreza sigue siendo pobreza, porque ese es el negocio. Si se termina la pobreza, se termina los negocios. ¿Cómo romper con esas cadenas de...? A ver, son dos preguntas. Una muy concreta y es una más general que ahorita voy a abordar. Primero, el hecho de manifestarse no es ningún delito, es un derecho, es un derecho humano. No tal como tal la manifestación, pero sí la libre manifestación o expresión de ideas. Desde luego que las manifestaciones existen aquí y en China, en todos los países del mundo que se presen de ser democráticos, se permite. Sin embargo, hay límites a esa libertad de expresión. Y esos límites son cuando no afectas la vida, la propia integridad y la propia dinámica de un Estado. Es ahí cuando los ciudadanos, los oaxaqueños, por ejemplo, ya no debemos permitir eso. Cuando hablo de ese pacto y ese acuerdo, es eso, es romper con lo que se ha venido manejando. Tú expusiste con absoluta claridad cuál es el problema. Si las manifestaciones resolvieran realmente, para el bien de todos, los problemas de Oaxaca, pues yo creo que muchos estaríamos... Aplaudiendo. Aplaudiendo, ¿no? Claro. Transitaríamos a que no se hicieran vía manifestaciones, sino vía institucional. Pero bueno, la fortuna sería que se están resolviendo los problemas. Pero ni se están resolviendo los problemas. Se distancia más la ciudadanía del gobierno. Se distancian también los propios ciudadanos de las causas que estos grupos manejan. Y entonces nadie está ganando nada. Bueno, sí, habrá algunos que están ganando con todo esto. Pero digamos, no para un bien mayor. Entonces, es parte precisamente de ese acuerdo. A ver, nosotros vamos a actuar así. Hay voluntad de resolver los problemas de esta manera. Y va a haber cero tolerancia a quienes rompan, a quienes quebranten. Este deseo y este consenso que hemos armado, no los gobernantes, no nada más los políticos, sino con la propia sociedad. Y saber la sociedad que tampoco se va a poder pasar de ese límite. Eso es por un lado. Claro que te lo estoy diciendo en una forma muy sencilla y alguien dirá, sí, ¿cómo le pretendes hacer? Pero, digamos, la idea es generar otro conjunto de reglas, generar un consenso que nos permita empezar a construir y a poner a Oaxaca en movimiento. Porque Oaxaca está paralizado. Por todo. Por grupos. El propio gobierno está paralizado. Y los grupos también están paralizando a la propia ciudadanía. Ahora, en el tema del... ¿Qué pretendemos hacer en el Congreso? A ver, hablé de corrupción. Hay una agenda pendiente en materia de corrupción. Desde luego que la vine impulsando desde principios del gobierno el propio presidente Enrique Peña Nieto. Y las fuerzas políticas impulsaron este acuerdo nacional, una reforma constitucional para expedir y consolidar un sistema nacional anticorrupción. Está la reforma circulando en las legislaturas de los estados. Tienen que aprobar esa reforma, ese paquete de reformas. Y una vez que se consolide la reforma constitucional, nosotros tendremos la gran responsabilidad de darle sustento, contenido y forma a esa gran reforma constitucional. Entonces, tendremos que expedir las leyes secundarias, como le llamamos, o sea, las leyes que derivan de la Constitución. Tendremos que supervisar la construcción de ese sistema, de ese Consejo Nacional Anticorrupción, de esos consejos ciudadanos que se tienen que conformar. Y tendremos que ser los grandes supervisores de que a través de la Auditoría Superior de la Federación, a quien se le está facultando para supervisar recursos, lo haga eficazmente, lo haga a tiempo, lo haga preventivamente, como ya se le están dando facultades. La transparencia. Así es. Ahora, este sistema se tiene que replicar en los estados y Oaxaca no va a ser excepción. Ahí también tendremos como legisladores la responsabilidad de darle continuidad y seguimiento a esa implementación de la reforma. Por otro lado, el presidente habló, uno de los grandes problemas de este país es que tenemos la sensación, el sentimiento de que no hay justicia en este país, que no se aplica la ley, que vuelvo a hablar de la ley, que no se aplica la ley. Pero más allá de una reforma como está ahorita corriendo, una reforma al nuevo sistema de justicia penal, que está transcurriendo y que también hace falta, estamos a un año de que vence el plazo, para que en todo el país esté funcionando plenamente el nuevo sistema de justicia penal. El presidente de la República habló de la justicia cotidiana, la justicia de todos los días, la justicia civil, la justicia administrativa, la justicia laboral, esa justicia a la que nos enfrentamos cuando queremos abrir un negocio y ya nos cerraron el changarro, la construcción, y queremos defendernos y entramos a un proceso eterno, legalista, eterno, en el que solo entienden los abogados cómo se puede salir y hay que pagar, ¿verdad? La justicia laboral, cuando no nos están cumpliendo con las prestaciones de ley que tenemos, las que tenemos derecho, ahí también, esa es la justicia cotidiana. Y a esa justicia el presidente ha puesto la agenda, encargó un diagnóstico al CIDE, que es una institución muy prestigiosa, encargó un diagnóstico y ahora tendremos que aterrizar una reforma profunda a esa justicia cotidiana y desde luego que el centro de esto es acercar la justicia a las personas, o sea, acercar los jueces a las personas. Esto nos va a beneficiar en Oaxaca. ¿Cuántas comunidades no? Tenemos que... que se hace para llegar a esas comunidades 10 horas, 15 horas. Y entonces tú te imaginarás que pueden llegar los jueces allá o ellos acudir a un tribunal cercano. No, se trata de acercar la justicia a las personas, hacerla transparente, hacerla accesible. Esa va a ser otra de las grandes agendas de este país pendientes. Y tenemos otra más, que no se ha valorado y me decían... me dicen empresarios, me dicen inclusive conocedores de la política de otros países. No se ha dimensionado exactamente el valor, la trascendencia de la reforma energética que impulsó el presidente Peña y que hoy es una realidad. En este caso, Oaxaca está llamada a ser un actor relevantísimo para la implementación de esta reforma. Porque se está hablando, además de lo que ya conocemos y que además generó mucho debate de poder permitir que el sector privado participe para que tenga más posibilidad el Estado de obtener recursos y de producir petróleo y otras energías. Tenemos un compromiso internacional de generar energías renovables. En 2018 tenemos que estar produciendo y usando 35% de las energías renovables, con energías renovables. Entonces, Oaxaca aquí se pinta solo para poder ser alguien que aproveche esta ola transformadora, para poder detonar desarrollo. Lo que necesitamos en Oaxaca es desarrollo. Es menos política y es más desarrollo. Es menos discursos y es más acciones. Más movimiento en el sector económico. Necesitamos industrias. Oaxaca no tiene industrias. Necesitamos apoyar y detonar el sector turístico. Pero de verdad. Y para eso, ¿qué necesitamos? Infraestructura. ¿Y eso qué significa? Carreteras, puertos, aeropuertos. ¿Y cómo vamos a obtener esos recursos? Pues de los recursos que se obtengan de detonar el desarrollo. Entonces, la reforma energética va a ser otra de mis prioridades en mi agenda que estaré trabajando en esta legislatura. Y desde luego hay otras agendas pendientes que son demandas, causas ciudadanas que están ahí. El tema de la transparencia. La agenda de mujeres por sí sola. No solo la agenda política que habrá que seguir impulsando para que haya más mujeres en la presidencia municipal. Para que se verdaderamente prevalezca la equidad y la paridad de género en las presidencias municipales. Solo el 7% de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres. Entonces, hay una agenda pendiente, pero también hay una agenda pendiente de justicia para las mujeres. Y una agenda pendiente para generarles las capacidades para que ellas puedan empoderarse en lo económico también. No solo en lo político. Bueno, con todo esto que nos estás diciendo, solamente nos va a llevar a una conclusión que quiero que nos digas en la última parte de esta entrevista. Muy bien. Es decir, tienes una visión muy amplia. Y esta visión tan amplia te pone y te lanza a una sola posición importante que vas a tener que tener y que vas a tener que asumir en cualquier momento la gobernatura. Pero vamos a hablar de eso después de este mensaje. Gracias. Gracias.